¡Suscríbete! 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 Si a la pista tu cuerpo se disparará Esa aguanto, esa aguanto, esa aguanto Aguanta, sigue, sigue Si no vas en tu huequito verde tu boca Esa yo me lo pido a muerto Esa aguanto, esa aguanto, esa aguanto Nacido de la rumba y mezclando con el sol Escúchalo viento, esa aguanto, esa aguanto Oigan bien, bailando y bailadora Saca promesas, esa aguanto, esa aguanto Sigue, sigue, sigue Chale, chale, chale ¡Vací a ver! ¡Vengan con los ojos, vengan con los ojos! ¡Vengan con los ojos! ¡Vengan con los ojos! ¡Vengan rhino! Vivo gozándolo, yo vivo bailándolo La esencia de mi guapo, con clave mi muy tumbador La rumba me está llamando, para ti no estoy encantando Y que nadie se me ocupa, mira, esta rumba es mi ser Sigo detrás de luchando, de pasión pero apretando La rumba me está tocando, ya mi guapina se prendió Aquí no se falta nada, cuando a ti no está jugada Patina, 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 patina Olvidame a los rumores Sí, a lo de Gracias familia Gracias, gracias Gracias De verdad que sí Vamos mi una Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video